Parecemos nubes Y como presos pensamos Escapar uno del otro Y cometer la fuga Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver Pensarás que soy un perro Que en el cerebro tengo un moquillo Que ladro y que no muerdo Soy un malagradecido Tengo garras, tengo dientes Y defiendo lo que tengo Ay amor, ya no me tientes Porque muerto y ya no suelto Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Y luego vienes a buscármame Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver lo que es eterno Vamos a dar una vuelta al cielo Para ver